Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, un nuevo podcast presentado por Salmonexpert. Hola a todos, bienvenidos a nuestro octavo capítulo de Cinescamas octavo. Una conversación franca y relajada, pero de salmón. Para quienes todavía no me conocen, soy Loreto Apple Estefani, periodista de Salmonexpert y conductora de este programa. Y en la próxima media hora tendremos una interesante conversación con mi invitado de hoy. Antes que comencemos la entrevista, quiero agradecer a quienes hacen posible que este podcast llegue a nuestros auditores. Y quiero saludar a nuestros amigos de PSP Soluciones y Low O2 por confiar en Cinescamas y ser parte de este espacio de conversación e intercambio de experiencias. PSP Soluciones y Low O2, empresas chilenas líderes en sistemas de mitigación de blooms de algas protegiendo a los peces y el medio ambiente, ahora con presencia en Canadá, Irlanda y Escocia. Mi invitado de hoy, voy a tomar aire porque aquí hay que... un gran currículum. Es licenciado en Biología, especializado en Biología Marina de la Universidad de Chile, Master of Science de Oregon State University, MBA de la Universidad Adolfo Ibañez y diplomado en habilidades gerenciales de la Universidad de Chile. Ha sido director regional de Corfo, vicepresidente de CIREN, presidente del Programa Tecnológico del Salmón, director del Área Técnica de Marine Harvest Chile, hoy MOI, gerente general de... perdón, director del Área de Agricultura de Fundación Chile, director del Departamento de Ciencias del Mar y secretario general de la actual Universidad Arturo Prat, consultor de la FAO, el Banco Mundial, los gobiernos de Chile y Perú, entre otros. Y actualmente es consultor senior internacional en acuicultura, especializado en I+, D+, I y director ejecutivo del Club Innovación Acuícola y Orbe 21. Le doy la más cordial bienvenida a Adolfo Alviel Muñoz. ¿Cómo estás, Adolfo? Para mí es un agrado, como siempre, poder entrevistarte y te agradezco haber aceptado estar aquí presente en Cinescamas. Creo que ya no puedo estar más contento de estar contigo, pero en primer lugar, porque ya nos conocemos hace tanto tiempo... Mucho tiempo. ...y felicitarte por este programa, que ya lo he visto un par de veces, así todas, pero un par de veces. Creo que es una gran iniciativa y tú... Y esto no es un elogio gratuito, sino que te vas a pasar la cuenta después. Lo que pasa es que yo creo que lo haces muy bien, lo haces cercano, cosa que esta industria necesita, que seamos más cercanos para adentro y para afuera, que nos hace bien, nos hace bien como grupo humano, porque más allá de que vendamos salmón y que produzcamos salmón, aquí hay una historia compartida por mucha gente y hay otros que se suben a esta historia compartida, que es tan importante que se haga, que se explique, que se cuente lo que somos para que esa gente que va llegando nueva entienda qué es lo que hay detrás de su cargo y de las proyecciones que tienen acá dentro. Entonces, esto que haces tú, contribuye a eso y muy contento de estar contigo y de este esfuerzo. Esa es la idea, conversar de la industria relajadamente, hablar de su pasado, presente, futuro, desde la voz de la experiencia de quienes están en la industria desde hace mucho tiempo. Bueno, no fue tarea fácil resumir tu currículum. Personalmente lo conozco hace 16 años, Adolfo. Adolfo fue uno de mis entrevistados más importantes de cuando partí en el periodismo, digamos, de Acuícola. Y, bueno, la trayectoria profesional de Adolfo es bastante fructífera. Has trabajado en diferentes áreas de la industria salmanicultora y la industria acuícola en general, ya sea productiva, de investigación y también la prestación de servicios. Y yo, como decía, tengo el gusto de conocerte hace muchos años, pero yo sé que haces otras cosas más allá de lo profesional. Por ahí me soplaron que eras un baterista aficionado. Me soplaron seguido a todas las presentaciones. Bueno, Adolfo es un baterista aficionado, pero apasionado, dijo. Bueno, sí, aparte de la verdad es que a mí el tema artístico, no solo musical, para mí es una cosa que yo siento cada vez que por trabajo me tengo que involucrar y dejarlo un poco de lado, pero me acompaña, yo te diría siempre, o sea, yo creo que en los trabajos incluso técnicos, específicos, profesionales, siempre hay una mirada, si tú quieres, de contaminar con, o sea, positivamente contaminar con el enfoque de visión de arte, de cultura y de, y yo te diría de acercamiento con la gente que es la, en definitiva. Entonces, nunca he dejado de acompañarme y aprecio mucho a la gente que hace arte, es un, yo diría que es un apostolado hacer arte, para los que son creyentes y lo van a atender, los que no son creyentes que lo lean. Claro. De verdad es un esfuerzo muy grande vivir del arte y es un acto muy generoso construir arte, trabajar en el arte y hacerle un regalo a la gente. Entonces, también los he tenido muy cercanos en esas tareas. Y he tenido la suerte en ese currículum que tú leíste, y yo he tenido la gran suerte de trabajar en el sector público, privado y académico. Y eso me llena de satisfacción, y también en algunas organizaciones sociales, porque yo creo que al final, en esta actividad y en otras, pero en esta en particular, es un gran, yo te diría, apoyo y beneficio haber tenido esa experiencia. Porque uno logra entender desde una óptica de la experiencia y de lo que me ha tocado vivir, entender más fácilmente, cuando uno está en la industria, lo que pasa en el sector público, cómo actúa y cómo opera el sector público. De manera tal que se genere empatía y entender dónde está el otro. Y lo mismo cuando uno mira el sector privado, el sector académico. Bueno, yo por eso digo, una suerte. Y así las cosas fluyen bastante más rápido. Él ya conoce los dos mundos. He tratado de hacer los cargos que he estado. O sea, cuando he estado en el área privada, cuando me tocó estar más activamente involucrado en la empresa del sector, el vínculo con el área pública y con la academia era fácil en el sentido de que la comunicación era mucho más expedita. Lo hicimos en el Intesal. Lo hice desde el propio Marine Harvest. La comunicación con el gobierno que fuera de turno. Claro. Porque más allá de los gobiernos y las tendencias políticas y esos son organismos públicos y operan con las reglas de los organismos públicos. A veces se rompen un poquito las reglas. Pero eso es tema de otros minutos. Claro. Pero también sé lo difícil que es romper las reglas y los costes que tienen romper las reglas cuando uno está metido en el sector público. Entonces, no porque yo lo haya vivido, sino que porque lo he visto y lo hemos visto todo. Entonces, hay una lógica precisamente por eso. Hay una forma de actuar que uno desde el sector privado lo tiene que entender. Y al revés, desde el sector público, entender que las cosas no son con el sector privado. Y eso no significa que sean beneficios públicos. Y eso no significa que sean malas. Son distintas. Las finalidades son diferentes, pero hay puntos de convergencia que tienen que funcionar bien en beneficio del país. Así que yo creo que es una suerte. Ha sido una suerte de vida. Y además yo soy disperso. Naturalmente disperso. Y lo confieso. Yo sé que, y siempre lo he dicho, cuando en una empresa o en un orden público necesitan un especialista, hay miles. Ya. Generalistas somos poco. Porque yo creo que la gente descubre ese aparato porque ser generalista no da mucha plata. Ser generalista no te encamina al éxito. Probablemente en el pasado sobre todo. Yo creo que es muy distinto para el futuro. Para generaciones más jóvenes. Yo creo que el que logra tener una mirada más general y entender más cosas sin ser experto de esas cosas, hoy día es un beneficio y un aporte para las organizaciones. Es la sociedad del futuro. Yo creo que el resto, la especialidad y eso, muchas cosas. Claro. Hacen otros instrumentos. Porque las especialidades igual pueden ir variando o ir cambiando o ir desapareciendo. De hecho, es muy dinámica. Pero quienes se ponen en una mirada más holística, que yo creo que es lo que necesita nuestro planeta hoy día, y logra entender más cosas, aunque no sea un especialista en una en particular, son la gente que nos hace mucha falta. No digo que yo haya sido importante. Porque en el minuto en que me tocó hacer muchas cosas, no era lo más importante ser generalista. Pero sí, en algunos roles que me tocó cumplir, fue beneficioso. para donde estuve y para mí. Buenísimo. Y familia, Adolfo, yo tengo entendido. Estás casado, tienes hijos. A mí no ha sido muy jubil. Tan grande sos mi hijo. No ha sido especializado. Claro. Nada, he sido especializado porque nos casamos de muy jóvenes con la Denise aquí en Tugor. Sí. Denise es bióloga. Nos conocimos a los 14 años. En medio de una actividad de ese tiempo de iglesia, o sea, juvenil, y la invité, me acuerdo, alguna vez. Empezamos por lo real. Y nos casamos cuatro años después, a los 18. Sí. Me tuvieron que dar permiso. Ah, ya. O sea, claro, porque la mayoría era los 21. Bueno, y mi papá, sobre todo mi papá, tuvo que convencerse de que en realidad este no era una especie de suicidio sentimental, sino que era que ya estábamos, lo sentíamos, y de verdad creo que éramos suficientemente maduros para tomar esta determinación. Y lo mismo los papás de Denise, que eran, mi suegra era belga, mi suegra tenía raíces más europeas también, eran más abiertos. Ya, ok. Liberales en ese sentido más. No es que liberales eran, ellos, para ellos, si nosotros nos queríamos, eso tenía que terminar en matrimonio cuando era, cuando existía ese amor así intenso que teníamos, y eso significaba que vivíamos un buen momento y una buena proyección. Entonces, mi papá, mi mamá se convenció, mi papá, hasta mi abuelo tuvo que intervenir para decir, bueno, si se quiere casar. Oídelo, mira. Y tuvimos nuestra primera hija a los 19, crecido casi con nosotros, tan divertido que era mayor, que tiene para cumplir 50. Ya. Cuando nos ven, nos dice, hola, chiquillos, ¿cómo están? Nos juntamos. Y bueno, y después hubo dos más, Sebastián, que mi hija mayor es psicóloga y trabaja de directora de asuntos estudiantiles en una universidad en La Serena. El Sebastián, ingeniero comercial, y está acá. Se vino con mis dos nietos y su señora, que hacen una compañía enorme, el ingeniero comercial, y trabaja en una empresa del rural. Del rural, del industria, ya. Y la más chica, que tuvo que crecer a la par con los otros, porque estaba frita. Tienen 15 años de diferencia con la mayor. ¡Guau! Ella es abogada, se desempeña en Santiago, ha tenido siempre mucha preocupación por los temas sociales, en su derecho humano en la empresa, y ha hecho algunas cosas para la industria. Así que, yo, mira, feliz de los hijos que tengo, y gracias a Dios, son personas correctas, que tienen horizontes y visiones que a nosotros nos dejan muy satisfechos, porque también tienen un fondo de humanidad y de solidaridad muy grande. Y nada, por un gloria y lo demás, yo no hago solo mi pega, sino que me gusta hacer, como tú lo dijiste, otras cosas. He tenido una banda de rock con buenos amigos, he tenido por tiempo. He ido cambiando, mutando, gente que llega, gente que se va, por distintas razones. y lo hemos mantenido, o he tratado también de hacerlo, porque creo yo que nos da satisfacción. En momentos muy difíciles que me tocó ir acá en la industria, nos llevábamos a ensayar, cerrábamos la puerta que tú conociste. Exactamente. Y era... Desconectarse. Y era una estregora de desconexión y de desconexión en el buen sentido, porque necesitábamos también un rato de arte para parar un poquitito la vorágine que había. Para que la serotonina fluyera y hubiera más... Que reforzara. Claro, de todas maneras. Era como una inyección de energía. Oye, Edolfo, el Pilar Central, como te comenté, Cine Escamas, es tener una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón desde todos sus ámbitos y desde el punto de vista de nuestros invitados. Tu experiencia en la salmón y cultura chilena es de varios años y desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cómo percibes la evolución de esta industria tomando en cuenta que la has abordado y vivido, como conversamos, desde el sector privado, el sector público, desde la prestación de servicios, desde la consultoría, desde la academia, desde diversas áreas? Siempre la gente tiene... Todos tenemos la tendencia a discretizar las realidades y las cosas, de decir, hubo una etapa de aquí hasta acá, hubo una etapa y yo voy a hacer lo mismo. Ya. Nada más que por fines, con fines de edad. Cuando, cuando esto partió y me topó vivirlo, yo te diría que hubo un periodo épico de, había mucho de, que lo empecé a ver en la universidad, en chaparéntesis, cuando yo estaba estudiando esto de venirse a colonizar el sur de Chile, especialmente la Patagonia, fue una cosa que empezó a circular fuertemente, miren, en los 70, y había el afán de hacer algo acá. Entonces, se venían colonos a distintas cosas, a tratar de, de, de instalarse, incluso ver, después, ¿qué se podía hacer acá? Claro. De distintas universidades, ellos estudiaban en Valparaíso. Había una cosa de contribuir al desarrollo de zonas territoriales, de, y en ese tiempo se impulsaba eso. Y de repente apareció el tema acuícola. Y, y yo te diría que mucha de la gente que vino, se vino sola, otros se vinieron recién casados, construyeron familia acá, se vincularon con la comunidad, con caminos súper precarios, con actividad casi ninguna. Tuve gente que trabajamos juntos en la Fundación Chile, que vivieron en una islita, ahí en el mar interior de Chiloé. Y, bueno, ellos, ellos hicieron una vida para desarrollar esto. Tive una vida porque después siguieron vinculados. Claro. Y, y mucha gente que tú conoces. Sí. Entonces, ese fue un tiempo intenso en emociones, en ganas de hacer las cosas. Los que veníamos nos alojábamos en el, en el hostal del, del pueblito más cercano. Claro. Compartíamos con todos y ese fue un comienzo de una industria de escala humana, de cercanía humana, de esfuerzo, de ganas de contribuir. Fuertemente con ganas de contribuir. Y, y esto dio paso después a una segunda etapa. Como esto iba tan bien, porque fue muy bueno y un logro y por eso siempre digo que esta industria fue una innovación, una macro innovación desde el origen, porque se identificó una gran oportunidad, había mercado y todo y como creció, muchos de los pioneros, los líderes se fueron. Habían venido muchos de ellos de Santiago y muchos retornaron a Santiago porque los niños crecieron, porque los colegios acá no eran lo suficientemente buenos, después se crearon y ahí vino una segunda etapa que yo diría que es la etapa del alejamiento de los pioneros y la ingresó a mucha gente sin inducción. Yo creo que fue un momento complejo porque llegó gente, pero que llegó gente que de nuevo desvinculada de esa primera historia, sin conocimiento de lo que era la comunidad y su cultura. Pero llegó ¿por qué? Por un tema de... Ya, había oportunidades, no hay trabajo, las mismas empresas que necesitaban a esa gente, necesitaban profesionales, ingenieros, normalmente se trajeron muchos ingenieros, pocos biólogos y eso en sí no es malo, pero sí le marcaba un rumbo a la industria que no era necesariamente el de la vinculación con la biología, la ecología que son tan determinantes en este mundo. Era algo más productivo. Sí, porque llegaban veterinarios que estaban preocupados de las enfermedades que son formados para eso y que está bien. Obviamente. Sin embargo, no necesariamente estaban en ese tiempo acompañados del interés y las capacidades para mirar el origen. Entonces, vino otro periodo que fue el periodo del crecimiento y también un poco de la desvinculación de la comunidad y de la gente que es una realidad y era crecimiento, crecimiento y crecimiento y también lo vi. Vi las exposiciones que se hacían desde la Fundación Chile, desde Salmón Chile que eran curvas que se cambiaban cada seis meses para mostrar más éxito y producíamos más y exportábamos más y eso era y ese era un cuento ese era el relato de mí. Y un relato muy familiar porque nos contábamos lo mismo. Cuando venía la gente para acá y cuando salía a conferencias muy especializadas se contaba lo mismo pero el país el país como país no venía esas cosas. Nadie te publicaba esas cuestiones en Santiago en la prensa nacional Ya, no era de interés. Ay, ni idea. Ay, están produciendo unos pequeñitos. Ese fue cuando salió la primera telenovela de este... Ah, La Fiera, ya. La Fiera. Y que fue un poco caricatura de algún... Claro. Como son todos. Entonces, yo te diría que sea la segunda. Elisa marca un punto de izquierda. Elisa nos pega un campanazo a todos y nos dice señores, ¿saben qué? este éxito fantástico que ustedes han tenido y que... Llegó hasta aquí, ¿no? Y que con algún grado de razón los pone muy contentos. Sí. Los hizo ignorar algo que se les advirtió. No, no es que no supieran pero... Pero... Esta... Esta embriaguez del éxito les impidió verlo que era que como le dijeron los noruegos y a ustedes no les gustó ustedes estaban sentando o estaban sentados en una bomba de tiempo porque habían dejado cosas de lado. Ya. Y las cosas que se habían dejado de lado tenían que ver con lo que yo te decía hace un rato. La biología. El ambiente y la biología. Al final no son los peces y su biología los que se tienen que adaptar a la tecnología sino que es la tecnología la que se tiene que adaptar a la biología como lo dice muy bien Giel Maroni que va a estar con nosotros en el NAC. Entonces ese punto de quiebre que nos pegó fuerte. Tercer estaba un comentario sobre eso en lo humano no solo en lo profesional en lo técnico y en lo productivo en lo humano aquí se desarmaron familias que la gente muchas veces en la historia no contaba hubo gente que perdió sus trabajos tuvo que emigrar a otras industrias hubo gente que se fue al extranjero hubo empresas que tuvieron que despedir mucha gente que estaba en el Marine en ese tiempo entré con 4200 personas en el 2007 y salió en el 2010 con 750 entonces ese marcó nueva revolución nuevo acercamiento a la investigación y el desarrollo nueva yo diría aproximación con el mundo financiero hubo que hubo que revisar todas las cosas y tuvieron que creer en la industria de nuevo un grado de humildad que no que se había perdido y también creo yo que es muy importante el nuevo modelo productivo en gran medida aunque mucha gente lo cuestiona y lo que tú quieras pero ya ahí también sirvió para despejar una cosa que es re importante que quiero mencionar sirvió también para entender que nosotros teníamos al frente ONGs especializadas internacionales y nacionales que no había que meter a todos en el mismo saco había una parte de esas ONGs ambientalistas que querían que esto mejorara eran muy críticas pero su propósito era que esto mejorara y no es que les encantara la industria pero ellos tenían una cuota de realismo y eso ya está aquí da trabajo pero también genera impactos negativos que quisiéramos que los pueden hacer lo mejor de todas maneras y otras que querían que se fuera la industria que se termine todavía existen esas para la gente que está ahí dejarlas sin trabajo o sea lo mismo váyanse váyanse porque ustedes le hacen mal al ambiente le hacen mal a la Patagonia y como le hacen mal a todas esas cosas que son razonables desde el punto de vista que yo creo que hay que protegerlas igual pero a la gente les importa entonces teníamos que distinguir y eso fue también útil la crisis de ISA permitió también generar esa distinción yo por lo menos aprendí de eso y ahí entendí como industria que había grupos de gente con los que se debía no solo se podía seguir dialogando y grupos de opositorios con los que no hay no no quisiéramos sino que porque ya habían dicho o se van o se van totalmente negados cerrados a alguna posibilidad claro y no hay que ganar o sea afortunadamente perdieron cuando después de este cambio vino este cuarto tema que es lo que nos ocurrió hace unos días o sea hace pocos meses con esta intención de meter una indicación por la ventana en la claro en la ley de creación del servicio de biodiversidad donde se pretendió hacer esta esta este vetar a la industria sacar a la industria de toda área protegida sin distinción y eso es una cosa que en el fondo es abusiva desde el punto de vista de de un de un otorgamiento que hizo el propio estado no un gobierno porque esto no es un tema de un gobierno sino que un estado que toma una decisión porque había una política de estado de impulsar una industria en un minuto determinado que se le ocurre a un gobierno porque cambia cambia no más o sea se acabó ustedes se van todos listos y se acabó cosa que generó una reacción genuina de los trabajadores masiva como nunca la tuvieron los opositores nunca jamás masiva de trabajadores de microproveedores y única yo en mis 37 años vinculado a la industria nunca la vi y yo creo que es una buena respuesta que refleja también que más allá de los problemas serios que tuvimos a lo largo de nuestra historia que se fueran superando hoy día si existe un afán de proteger una fuente de trabajo porque yo bueno yo fui a esta a esta manifestación a mi me llamó mucho la atención ver bueno primero mucha gente mucha gente todos podrán decir no si eran como dos mil no eran muchas mucha gente muchas mujeres mucho joven mucho joven que podrían decir ay no es que ellos fueron influenciados o les labran el cerebro con que iban a perder la pega no ellos tenían un discurso super genuino bastante sabido con alto argumento entonces fue fue increíble ver toda esa cantidad de gente la cantidad de lienzo ver a muchos gerentes que uno pensará no ellos están en su oficina en el último piso y en su escritorio felices de la vida y que otros se quemen por mí no ellos también estaban con sus capas de agua con sus trajes de con sus parcas corporativas porque también como como dijo un un dirigente sindical son trabajadores igual igual que todos fíjate y es interesante lo que tú dices uno a ver un gerente o los gerentes podrían decir mira si hay que defender esta cuestión pero ellos saben que si se van de aquí ellos van a tener con mucha probabilidad pega en otros lados claro porque esta industria es una tremenda escuela y lo viví y lo di muchas veces con gerentes que me iraron de aquí me los encontré después en otros lugares Chile y afuera que por haber pasado un periodo en una industria tan compleja y difícil como esta quedan habilitados para ocupar cargos directivos para todo y lo mismo le pasa a los trabajadores y lo mismo le pasa a los técnicos y a los profesionales es tan dura y compleja esta industria desde el punto de vista desafiante déjame apuesto más bien así que te habilita después con capacidades humanas y profesionales y técnicas para estar en cualquier lado entonces un gerente tiene posibilidades de cambiarse o sea si quisiera diría un profesional destacado también claro pero un trabajador no tiene esa misma posibilidad sin embargo estaban como dices muy bien tú todos estaban juntos en esta en esta defensa porque eso fue de una actividad que siendo mejorable como cualquier otra actividad productiva cualquier otra como la minería que tendrá la escala que tiene pero que tiene hartos más problemas que los que tenemos nosotros yo sin desmerecerla lo único que estoy diciendo es que tiene desafío mucho más duro como se ha visto a lo largo de los últimos años o o o la manufactura o ni hablando de la pesca claro en fin todos tenemos problemas pero los países que hoy día financian a través de fundaciones sostenidas grandes 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 empresas de conglomerados que han hecho barbaridades en el planeta barbaridades y que hoy día exculpan todas estas estas acciones que han tenido costos de vidas humanas entonces hoy día crean estas fundaciones en Estados Unidos en Europa la gente es buena que lo sepa o sea hay fundaciones de compañías que de verdad han causado destrucción de comunidades destrucción cultural y destrucción del patrimonio natural no es la pena mencionarlas pero que están detrás de estas fundaciones muy bien pagadas los activistas que están ahí vienen para acá ponen lucas en otras organizaciones de acá y después de años de atrocidades y de explotación vienen para acá a decirnos que es lo que tenemos que hacer entonces no vengan con cuentos o sea llegan en yates ponen en primera se van en navionaje en después está todo fantástico hacen la pega activista de dos meses porque ustedes se fijan y todos los que nos escuchan y nos ven de dos meses cuando más y se devuelven claro y vuelven después cuando les pasan otras lucas para que hagan el siguiente proyecto porque así funciona entonces es tiempo ya, claro cada dos meses así ¿quién le digan una reacción? nada un conflicto un conflicto pero como que vienen a revolver gallinero nomás y después se van y generan un generan no para nada generan y generan algunos artistas artistas ah bueno alguna gente de producción pero al mundo del trabajo al mundo de la industria solo le generan conflictos y lo que es peor le genera una imagen que muchos políticos lamentablemente se la creen totalmente de Santiago se han subido nunca ninguna lancha no han venido no se vienen a pescar vienen al lago se yo miran un par de cosas y se devuelven a Santiago entonces esto nos ha generado sí problemas y esto hace que tengamos que no solo defender esta industria de la forma que se hizo sino que también comunicando mucho mejor mucho mejor pero sin pero sin pero con un relato ¿entiendes? yo diría con elementos como los que hemos estado conversando sí aquí hay rostros humanos aquí hay gente hay personas hay jóvenes que han estudiado y han crecido en esta industria es cierto que también ha habido gente perjudicada sí por supuesto como ocurren muchas cosas y hay que hacerse cargo de ellas sí hay que hacerse cargo y de los temas ambientales que se han hecho mal que todavía se pueden corregir hay que hacerse cargo pero hay un en esta suma y resta hay un beneficio gigante que lo alcancé a ver para al menos dos regiones y esta en particular del lago donde los jóvenes no tenían más posibilidades que emigrar que irse se fueron muchos a la Patagonia Argentina se fueron muchos afuera a la zona central porque no habían oportunidades de trabajo tenían que estudiar tenían que financiarse su trabajo mucha gente emigraba a familias completas a Santiago a cargo de oficios precarios pero que era mejor que vivir acá donde no había no había servicio de salud razonable no había camino no había conectividad entonces no me vengan con cuentos o sea la industria generó para en servicios básicos hoy día que hablamos tanto hablamos tanto del estado de bienestar bueno esa era la tragedia del bienestar no había bienestar para las comunidades lo único que había era desesperanza y falta de preocupación real del estado de sus problemas llega una industria empieza a cambiar esto no sin problemas por supuesto pero cambia radicalmente esto y el mejor camino que encuentran algunos es cuestionarla presionarla y destruirla y eso yo creo que es una insensatez y más que insensatez es una falta de solidaridad con la gente que es condenable no más o menos no más o menos no no es condenable o sea cero empatía totalmente lamentable tú me dijiste que era fran sí por supuesto por supuesto hay que crecer no solo el programa yo creo que todos tenemos que aprender a hablar con respeto pero con franqueza y yo siento que eso hay que hacerlo y con argumentos también con argumentos muy importantes como comentábamos algunos políticos yo recuerdo una intervención de un diputado de la región de Aysén que le parecía muy extraño o se sorprendía de que todas estas legislaciones hace poco para la industria que eran bastante restrictivas o bien al hueso fueran planteadas por personas de regiones que ni siquiera tenían mar o de distritos que no tenían mar entonces decía vayan al sur subanse una lancha vayan a un centro cultivo les va a cambiar la realidad y yo diría Lore que muchos de los detractores y de la gente como bien decía el señor que ven las cosas desde Santiago y desde Valparaíso no tienen idea de lo que hay detrás de esta industria falla también de la propia industria en comunicar pero también irresponsabilidad de ello porque sabiendo que no saben deciden cosas y toman determinaciones sobre algo que ni siquiera se han interesado en conocerlo mejor o se quedan con el panfleteo de estas organizaciones que quieren solo la destrucción de pero sabes que también hay un hay un detractor interno que se ha ido instalando especialmente en Chiloé y en algunas zonas de Aysén es el detractor del romanticismo del que se vino de Santiago y se vino porque tenía aire puro naturaleza y se vino para acá entonces cuando vino un verano no sé sí lo es y la quiero ven y seguí pero la quiero siempre entonces estos gallos empezaron a molestar antes no era tanto pero ahora me molesta ver estas balsas ahora y empezó a comunicarse un poquito más y entendió que habían algunos problemas y entonces entendió también que eran estas fundaciones que venían un buen un buen apoyo para sus propósitos de enclaves únicos que tenían una tierra que si bien intocada era súper valorada y se constituyó entonces también en un detractor interno que es una realidad que existe que no es ignorable que son grupitos de gente foránea no son locales y los locales lo saben cuando yo fui a cargo de Corfo y me tocó el conflicto de la María Roca me tocó una reunión que nunca se me olvidara no una pero hubo una en particular en que separaron las comunidades en un lugar y había un grupo indígena de la zona separaron y dijeron señor mire usted señorita y usted señor y usted señor que hablan y gritan porque no se van ustedes no son de acá y todos sabemos que no son de acá y usted que está con la cámara gigantesca ahí señorita sacando las fotos y está entorpeciendo esta reunión porque no deja que la comunidad hable ustedes no son parte de la comunidad yo en ese rato les había dicho dirigiendo la reunión a mí me interesa que ustedes expresen que ustedes hablen y yo la he escuchado a ustedes durante media hora pero quisiera escucharlos a ellas y ahí se abrió esta cosa que yo te digo entonces este abuso de las comunidades hay que pensarlo también desde lo que supuestamente protegen los intereses de la comunidad y esta gente sueña hablar por la gente sin preguntarle a la gente sino que se convierten en voceros claro se arrojan un derecho una pancarta como sale en una foto histórica en que dice la comunidad protesta en Castro frente a la Salmanela y habían cuatro gallos con un cartel y tú decís ¿dónde está el rey? la comunidad y eso pasa muchas veces por supuesto en la radio local en la radio local no sé cuál porque de repente se levantó la comunidad ¿qué comunidad se levantó? 10, 15 personas no me vengan con cuentos mira todo eso yo creo que hay que decirlo y cuando ocurre hay que atreverse a manifestarlo y yo no tengo ningún reparo en hacer como no tengo ningún reparo en decir que hay cosas que nos tienen al debe y que se tienen todavía que mejorar sorry que es tan largo esta cuestión no por supuesto pero no no me pides disculpas si esta vez es muy agradable tener esta conversación fluida de muchas temáticas y muchas temáticas que son sensibles para la industria y bueno una de las temáticas que quería conversar contigo es sobre la innovación que yo sé que para ti es un gran tema desde que te conozco ha sido un tema para ti y lo has enfatizado mucho últimamente en tu carrera profesional y bueno esto es un spoiler como dicen queda sacando las cuentas falta un mes menos de 40 días menos de 40 días para este gran evento que va a ser la conferencia internacional INAGUA 2023 que se prospecta como un gran evento de innovación desarrollo investigación en acuicultura tengámoslo en cuenta salmón y cultura pero también otros cultivos iban a venir claro iban a venir expositores de muchos países de Noruega de Canadá países bajos Escocia Irlanda cuéntame Adolfo cuáles son tus expectativas porque tú me comentaste hace un tiempo que esto se hizo hace dos años vía online pero estábamos en tema pandemia y ahora y se hizo y fue muy exitoso pero ahora va a ser presencial y hay como yo creo que están todos expectantes de cómo va a ser porque también no es un es un formato innovador tomando en cuenta el tema es un formato innovador también se quiere involucrar la comunidad a la ciudad de Puerto Vara justo mira en una fecha en que es no es temporada entonces igual va a generar digamos algo de turismo quizás algo de movimiento en Puerto Vara ¿cuáles son tus expectativas y cómo crees que o qué crees que va a generar en la industria esto para proyectándolo en un tiempo más? Es bueno decir que esto surge lo de esto del Club Innovación Acuícola que creamos este Club Innovación Acuícola porque nos dimos cuenta yo por año ya venía ocurriendo que aquí nosotros estábamos produciendo salmón sino que estábamos produciendo un núcleo de empresas que estaban al más alto nivel de desarrollo tecnológico en acuicultura no solo en salmónicultura sino que era aplicable gracias a la salmónicultura pero aplicable a otros cultivos emergentes también entonces esas empresas esas organizaciones esos centros de innovación y esas universidades estaban a la punta de la agricultura en el mundo y dijimos oye pero o sea contemos nada porque creámonos un cuento que es real y démosle forma por dato no era cuenta démosle forma a algo distinto y creamos el Club Innovación Acuícola que busca fortalecer capacidad de innovación individual y colectiva y nos fue bien y empezamos a crecer el refán no es número es crecer en fortaleza de gente en cantidad de personas que quieren colaborar de verdad y muchos conocemos el componente humano es bien importante y de verdad dijimos bueno lo que tú dijiste hagamos un primer esfuerzo llevábamos dos años y nos tiramos a esta primera empresa que era en plena pandemia de hacerlo online con Crescencio que nos ayudó en una producción que fue fantástica para ese tiempo esto va tan rápido pero que fue con escenario virtual en fin y después dijimos confirmación esencial ahora que ya claro ahora que ya está permitido la pandemia en fin y como tú dices hagámoslo distinto aquí este no es un seminario para solucionar el SRS ni el Calibus que yo me parece muy bien pero esto es para mirar la acuicultura del futuro venciendo desafíos que son inéditos o sea no es para verlo desde solo una óptica aquí no se trata solo de superar enfermedades se trata también de superar los desafíos de un cambio climático que está aquí las temperaturas han subido aquí ni decir planetariamente pero aquí de una manera extraordinaria las caídas de oxígeno son importantes que está ocurriendo para los peces de oxígeno fundamental entonces pongámonos pongámonos de cara a esos desafíos con expertos nacionales internacionales que están trabajando en esto con tecnólogos que digan y que están haciendo cosas para superar este problema como como la acuicultura que tiene una proyección que de eso sí se habla que tenemos que alimentar al mundo claro pesca que están en una situación de estancamiento y por lo tanto la brecha como el mundo sigue demandando alimentos y de los alimentos acuáticos la pesca ya va a quedar aquí y la manera que tenemos de satisfacer esta brecha es con acuicultura pero tenemos estos desafíos ¿cómo no? y eso es lo que queremos hacer o sea si el que quiere ir me ha pasado el que quiere ir un día para escuchar a dos personas esta no es su conferencia así derechamente sorry a que lo diga así pero no 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 nos interesa ser un oferente para ese tipo de demandante porque no es lo que queremos lo que queremos es que vaya la gente que quiere saber desde distintos ángulos los grandes desafíos que va a enfrentar la industria y quién y qué herramientas está ocupando y va a ocupar para poder superar claro y cómo se integran todos están integrados y eso es lo que le hemos pedido a todos los conferencistas mire primero juega tú eres experto tú sabes dino danos tu visión si puede estar equivocado nos da lo mismo claro pero danos tu visión porque te creemos a ti porque eres un referente del futuro cómo qué forma va a tener esto cuéntalo y qué desafíos todavía nos quedan pero lo más importante dinos qué herramientas hay en materia de tecnologías digitales en materia de inteligencia artificial cuéntanos desde el punto de vista de la colaboración qué esperas tú y por eso que también en esta conferencia aparte de este innovación sí vamos a impulsar desde el club osadamente la alianza internacional de innovación en la agricultura entonces invitamos gente que son líderes en distintos lugares fundamentalmente de América Latina de América del Norte de Europa para conformar e iniciar esta alianza vamos a dar un primer paso nada burocrático ni ambicioso porque aparte las cosas así no van a ninguna parte y eso va a ser parte de esto también y como tú bien dijiste y la comunidad firmaron un acuerdo con la municipalidad de Puerto Ara que donde está tiene su sede el club para poder apoyar en esfuerzos de innovación con los jóvenes ya lo hemos hecho con con una escuela en Chiloé y en el norte y lo vamos a seguir haciendo y creemos que eso es parte del compromiso de la industria y también contribuir a que a la industria se le conozca mejor a través del ABC de la de la agricultura y como un expert que publicamos esa serie claro los mitos y verdades mira yo yo sobre Inagua la expectativa final es que sea como lo hemos dicho y lo es hoy el encuentro más importante en innovación en la agricultura de todo el hemisferio sur porque aquí está el ecosistema de innovación más importante de todo el hemisferio sur o sea quien quiera desde de todo el hemisferio sur saber de acuicultura el mejor lugar para venir a estudiar es aquí 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 en el foco donde está el más grande ecosistema con tecnología avanzada en ciencia avanzada con innovación avanzada entonces ¿dónde tengo que ir? ¿dónde tengo que ir a Estados Unidos? no por supuesto a México o sea con todo respeto el esfuerzo mexicano Brasil el esfuerzo de Brasil está aquí entonces invitar a venir pero también a nuestras empresas invitarlas a salir y adaptar sus tecnologías en Ecuador en Camerones en Tilapia en muchos lugares de América en la ciudad ¿serio la todos estos especies que tienen digamos tienen incidencia comercial o tienen escalabilidad? eso también es un parte de nuestro propósito Loreto y y darle y darle mucha mucha figuración y fuerza a este núcleo de proveedores y de gente que ha crecido en torno a este ecosistema que es el más importante y que queremos buenísimo eso va a ser el 27 28 el 26 el 26 el 26 en la tarde hasta el 28 inclusive y por supuesto tiene arte y encuentro hay fiesta también absolutamente o sea innovación sin compartir y de forma entretenida para mí es una no solo una fomedad sino que además es un es perder aquello que es tan importante que es la vinculación humana que es de donde surgen las cosas o sea es la conversación donde la innovación se hace se hace realidad las ideas surgen las ideas surgen buenísimo Adolfo bueno como siempre fue un agrado conversar contigo podríamos estar horas 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 me encantó mucho tenerte como invitado en este octavo episodio estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación y ser parte de este proyecto que como medio de comunicación nos llena de orgullo y en particular a mí porque es un proyecto personal y que cada capítulo me ha entregado muchas satisfacciones y mucho conocimiento a la vez además que mis invitados siempre son muy agradables tenemos una conversación muy fluida algunos dirán a invita a puros conocidos pero es verdad mi experiencia en la industria de varios años me ha permitido conocer a mucha gente y a mucha gente que también tiene mucha experiencia entonces Adolfo es una de estas personas no olviden que este episodio de Cinescama fue auspiciado por PSP Soluciones y Low O2 empresas chilenas líderes en sistemas de mitigación de bloom de algas protegiendo los peces y el medio ambiente ahora con presencia en Canadá Irlanda y Escocia Adolfo un gusto como siempre muchas gracias a ti Loreto y una cosa que tal vez quedó en el tintero pero yo creo que es bueno mencionarla es que también tenemos mucha esperanza Lore en poder apoyar desde el club y desde estas iniciativas en el próximo tiempo a la acuicultura de pequeñas camas la acuicultura no es solo de grandes empresas no por supuesto ni debe serlo yo creo que hay mucha oportunidad especialmente para la pesca artesanal para que tenga más opciones yo no digo que tienen que transformarse sino que digo que tienen que diversificarse si ellos quieren por supuesto pero tener esa opción a la acuicultura a pequeña escala y yo creo que esa es una tarea país y una tarea de todos nosotros incluso de la industria para apoyarlo para que eso pueda ser una realidad de manera tal que todos puedan tener acceso a esta industria que es maravillosa y que va a ser muy importante en el futuro felicitarte por este programa y un agrado estar contigo muchas gracias bueno y gracias también a todos quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya agenden el siguiente capítulo de Cines Camas una conversación franca y relajada pero de salmón hasta la próxima Cines Camas es presentado por PSP Soluciones y Low O2 empresas chilenas líderes en sistemas de mitigación de bloom de algas protegiendo a los peces y el medio ambiente ahora con presencia en Canadá Irlanda y Escocia Cines Camas un nuevo podcast presentado por Salmon Expert ¡Gracias! 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 ¡Gracias!